Vaya a ser de ahí que conmigo no, 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 no Yo me busco por mi Mira quién llegó, mira quién llegó Pa' ti no tengo tiempo, hermano, tengo ni reloj Ustedes están llamando, pero no lo estamos escuchando Y como a nosotros nos gustan los lucos Si la vida es una rueda, vos cómprate una goma Yo siempre estoy en eso, vivo el niño tiene el hombre De camino para allá, aplausos a mi universo Doy envidia, doy espada, tengo rango, voy rompiendo Envidioso, fuera de aquí, me estoy pasando Hoy que voy le compro un carro a cada mujer que es más No, chila y anoche, conmigo no te las creas Que el mundo va a pila y vuelta, pero nadie se marea Se marea, se marea, se marea, se marea El mundo va a pila y vuelta, pero nadie se marea Se marea, se marea, se marea El mundo va a pila y vuelta, junto junto Yo me busco por mi Papi, 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 papi No me estoy dando tanta vuelta yo no sé bailar merengue Trajimo una epidemia como cuando llego el rengue No me estoy dando tanta vuelta yo no sé bailar merengue Trajimo una epidemic como cuando llevo el rengue Váyase de ahí, que conmigo no 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 van a... Kannoko You humana Yo me busco por mi Baby, yo quiero que tú me mueves a chapa El maestro de las mezclas, DJ Baby, yo quiero que tú me mueves a chapa Que te ponga bellaca, pa' tirarte la paca Enséñame tu chapa Móvame la chapa como que no te están viendo Sacúdela de paso, el pantalón se está rompiendo Eso te sobresale, baby, ya lo estoy sintiendo Dale cintura, que yo me activo aunque me esté durmiendo Cuando me mueble dale mami que tú puedes Porque ya se te tapan cada vez que tú lo mueves Tu amiga también quiere y por el novio no se atreve Pero tú chapa, sobresalen cuando tú la mueves Muéveme esa chapa Muéveme esa chapa Muéveme esa chapa Enseñame a tu 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 chapa Mejor decidido te puño sin patada. Puño sin patada, puño sin patada. El huevo que si te la ponga te la pone mi manada. Puño sin patada, puño sin patada. El huevo que si te la pongo te la pone mi manada. Puño sin patada, puño sin patada. Estoy con la manada pa'l de bofetada, pa'l de bofetada. Calde ese, siempre amenazando y no va a ser. Tú lo que estás buscando que te pene lo va a hacer. Cuando yo te frene, ¿qué va a hacer? Te le digo quiero problemas, yo lo que quiero comer. Sigue buscando bullas con mi nombre. Puño sin patada, yo te voy a tanto a mi nombre. Puño sin patada, puño sin patada, que psicopatada. Y ya doy como un loco, por dale bala, dime a ver. Puño sin patada, puño sin patada, que psicopatada. Y ya doy como un loco, por dale bala, dime a ver. Puño sin patada, puño sin patada, puño, puño sin patada, puño sin patada. Puño sin patada, puño sin patada. El huevo que si te la ponga te la pone mi manada. Puño sin patada, puño sin patada, puño. Puño sin patada, puño sin patada Puño sin patada, puño sin patada El huevo que si te la pongo te la pone mi manada Te voy a la, puño sin patada Ten cartón, agarra ahí, cuidado que está manipulada Que salgo a poner yo solo sin la manada Este niñete está con las reyes cagadas Cristino, no vale la pena de tu tiro Si muera que estás en el huevo del oído Que caiga en el medio el acero atendido Con la manada, puño sin patada Puño sin patada, puño sin patada Puño sin patada, puño sin patada Puño sin patada, puño sin patada El huevo que si te la pongo te la pone mi manada Puño sin patada, puño sin patada Puño sin patada, puño sin patada Puño sin patada, puño sin patada El huevo que si te la pongo te la pone mi manada Mi corolla la tenemos y no la devolvemos Tu cuero lo tenemos aquí despechando el veneno Andamos cicalados en un 15 como veneno Haciendo piles malocuros pa' seguir comiendo bueno Si temprano comparte moreno, tú sabes que hacemos Te quitamos todo lo tuyo y ni preso lo devolvemos Te callamos, te amarramos y después pangamos tu mano Y lo ponemos a que te toque los dos granos como un piano Puño sin patada, puño sin patada Puño, puño sin patada, puño sin patada Puño sin patada, puño sin patada El huevo que si te la pongo te la pone mi manada Puño sin patada, puño sin patada El maestro de las mezclas DJ Aldo Cuando yo veo a mi mujer Me la quiero comer a ella Pero cuando salgo a la calle Ya no quiero saber de ella Cuando yo veo a mi mujer Me la quiero comer a ella Pero cuando salgo a la calle, ya no quiero saber de ella. Me van a matar por las mujeres. 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 Las que viven chapeando los tipos Chapa, polipo Chapa, polipo Chapa, polipo Las que viven chapeando los tipos Yo estoy bien, yo estoy bien Yo estoy bien, yo estoy bien El que da mal eres tú Yo estoy bien, yo estoy bien Yo estoy burlao, yo estoy burlao Yo estoy burlao, yo estoy burlao, yo estoy burlao, yo estoy burlao, yo estoy burlao Yo estoy bien, yo estoy bien, el que está mal eres tú Llego Papi Jordan, este es tu sueño imposible A veces pa' llegar me es imposible Después que se lo mando se le queman los fusibles Le bajan de vapor y ella a mí me echan su combustible Vamos a vender ese reloj El que en media lo foque Cogemos esos 500 calles el domingo lo explotamos to' en el sofoque Yo estoy bien Yo estoy bien Ay, dais un mobillo ahí De cuánto guap? Tiene que ser de mucho guap Porque lo voy a aprender, lo voy a pagar, lo voy a aprender Pila de veces Yo estoy bien, yo estoy bien, el que está mal eres tú Yo estoy bien, yo estoy bien, el que está mal eres tú Yo estoy burlao, 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 yo estoy burlao Tú dices que no soy de nada. Te voy a hacer como un tiguerón. Pásame la botella de Ross. Te la va a beber en mi verón. Tú va a ver que tengo el sazón. ¡Qué bull! Tú di que no era un tiguerón. Tú di que no era un tiguerón. Fribando en toro y me salió. 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 El maestro de las mezclas DJ Aldo Soy el malo, el tóxico, el malo, el tóxico, el malo, el tóxico, el que tú no quieres pero te conviene Soy el malo, el tóxico, el malo, el tóxico, el que a ti te jode pero no te quiere Y eres tu final y tu dolor de cabeza El que te pone a temblar Me conociste siendo mujer y ego que no cohesa Lo siento por ti, lo que pasa es que yo Soy el malo, el tóxico, el malo, el tóxico, el malo, el tóxico, el que tú no quieres pero te conviene Soy el malo, el tóxico, el malo, el tóxico, el malo, el tóxico, el que a ti te jode pero no te quiere Dame banda, dame hilo, dame banda, dame hilo Dame banda, dame hilo, que no quiero coro contigo Y banda, y hilo, y banda, y hilo, y banda, y hilo, y banda, y hilo, que no quiero coro contigo. Soy el tóxico, tú la tóxica, me gusta la anocheción de acústica, se prende la vaina, dale óptica, cuando yo le doy se me pone vica. Que levanten las manos los que tienen su dinero, su dinero, que tienen su dinero. Dame mi banda, mola, dame mi hilo, no quiero coro, menos contigo. Dame mi banda, dame mi hilo, no quiero coro, menos contigo. Se oye malo, el tóxico, el malo, el tóxico, el malo, el tóxico, el que tú no quieras, pero 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 tú no quieras, tú no entiendes, 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 tú Coraná, coroná, 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 coroná. Me hago cora, tú sabes cuántos roles a mí me lloran ahora. Yo te llamo ahora, que tengo un ser para los cueros y otros para la señora. ¿Qué corones te diste cuenta? Tengo tres contables por una sola cuenta. Vestido negro en toda la fiesta. Yo fuera Michael, yo soy 7 fuera a los 80. Los diamantes que yo tengo son las lámparas. Tengo un feeling más prendido que la pampara. Los billetes verde, flow, la más cara Si te falta salsa, soy la tártara Se me pecen, se me pecen, se me pegan todas El camino a mi cama, la alfombra roja Me robé a tu baby, te salto Yo le di en Hawái, gritaba aloja Coronao, 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 coronao Coronao, 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 coronao Yo soy un extraterretre, el mejor de de Santo Domingo Del planeta Marte me mandaron pa'l domingo En el 2020 cante bingo Porque coroné con 10 millones que le quitamos a los gringos La pam, 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 pa'l abusador Lo único que me falta en el garaje es un platillo por la dol Todo lo que se mete en mi camino se derriba A mí me disparan como un cohete, voy pa' arriba Fuck you Tú no entiendes 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 Coronao, coronao como narcotraficante Pa' las mujeres dulce, pa' los tigres picante Y a mí no me pregunte yo, no tengo que explicarte Al que me falta meter lo que hacen al instante Andamos ruleta rusa en la casa fantasma Llámala con él, dile que ya llegó la vaina A los detectores le apagamos la alarma Si voy pa' la disco tienen que pasar la arma a la maleta Y los bultos, especial, edición A los demás lo trato como si fuera un dicho Ustedes inquilinos, yo dueño de edificio Nosotros andamos en cuartos por cuero, no me oficio Tú eres una manogra y si nada logra Es porque te consume la maldita demagoya La cartera Louis Vuitton y la mochila Goyal Huele bicho, está escuchando a la paranoia Andamos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Coronao, 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 coronao O último, bueno, bueno Másilas 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 de tu iglesia, la máxima como Kirin y Angel en su época, la uniformada se está imaginando ni como a buscar la Lambo en el barrio a diario, ella parece un gogán, la calle me respeta a mí, ninguno me puede tocar, ando con el alcalde, en la subpresidencial, con un par de cueros, por si muero, que recalde, el que fantamea es que la tumba le calde, no hay nada más duro que un body, que un domino respalde. Máxima, 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 máxima. Máxima, Máxima, la máxima, 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 màxima, Máxima, Máxima. La máxima, el que dice pan de chón, r intention, prendelos otro día y me tranca en una casa, me saco del metal, saben que yo no hablo guaza, donde llego soy la máxima se siente calentón, caliente de los pies cuando salgo voy al gozo, me busco y sigo el Chilo y no le paro lo cuidioso, Los cuantos van a gastar, eso viene en mi programa Soy una carretilla, doy corona y estoy gustoso En rumba, con una manilla grandota Los DJ que son míos me llaman pa' la cabina Yo no estoy pendiente a lo que tú haces Si voy pa'l bajo mundo y me pongo carreto Lo hago con mi vida En rumba, con una manilla grandota Los DJ que son míos me llaman pa' la cabina Yo no estoy pendiente a lo que tú haces Si voy pa'l bajo mundo y me pongo carreto Lo hago con mi vida Yo soy una maza, 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 maza El Yamaha con el alcalde cuando sueltos por la boca Tú sabes en la calle alta Nunca hasta tu hermanos juegan, llegaron tarde Donde pasa pa' que tú no nazca el palo No me razon con cobarde, ni juuaro, ni traicionero Cuántos pa'l dinero? Digo usted, compañero 26 años y tengo todo lo que quiero No me desespero pero si tarda me hago el chispero. Se siente calentón cuando yo llego. La máquina. Aunque todos los blogs yo me muevo. La máquina. Aunque todos los blogs yo me muevo. La máquina. Aunque todos los blogs yo me muevo. La máquina. Aunque todos los blogs yo me muevo. La máquina. Aunque todos los blogs yo me muevo. Aunque todos los blogs yo me muevo. La máquina. Aunque todos los blogs yo me muevo. La máquina. Aunque todos los blogs yo me muevo. La máquina. Aunque todos los blogs yo me muevo. La máquina. Aunque todos los blogs yo me muevo. La máquina. Aunque todos los blogs yo me muevo. La máquina. Aunque todos los blogs yo me muevo. La máquina. Másima, 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 Másima. En esto yo soy la máxima, la paraficiente, música para coro y para ti, eres delincuente. No quiero tocar con esta pata nada frente, antes de retirarme me doy un tiro en la frente. A los folks que me quería bloquear con concipro tráticos, pero nunca pudo le cayendo a mi fanatic. Que me importa a mí, que tú seas muy práctico, cuidado que la que tengo en la pintura, no desplante. El maestro de las mezclas, DJ Aldo. El maestro de las mezclas, DJ Aldo.